MURCIELAGOS Soy Rodrigo Medellín, estamos en la selva Lacandona, en la estación Chajul. Estamos capturando murciélagos, aquí tenemos unas redes en la selva. En este caso hemos capturado un murciélago del género loncorrina. Es loncorrina aurita que tiene una hoja nasal muy muy larga y que tiene unas orejas muy largas y puntiagudas también. La hoja nasal es casi del largo de las orejas. Es un animal relativamente pequeño, con unas alas anchas y cortas relativamente y además tiene un uropatagio muy muy amplio, que es muy poco común en los filostominos, que es la subfamilia en la que está esta especie. El uropatagio cubre una gran área y además tiene una cola que le llega hasta el borde del uropatagio. Toda esta es la cola, llega hasta el borde del uropatagio. Vive dentro de árboles huecos y en cuevas pequeñas, en grupos pequeños de aproximadamente 10, 15, 20 individuos. Es un animal insectívoro que captura a sus presas sobre la vegetación. Escuchando los sonidos que emite la presa, se va orientando hasta llegar a capturar a la presa sobre la vegetación. Es una especie que está dentro de la norma oficial mexicana como amenazada. Vive en las selvas altas perenifolias de todo el país, desde Veracruz hasta Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Se refugia normalmente en árboles huecos, en cuevitas muy pequeñas, en grupos muy pequeños.